Bueno, la universidad, como vos decías, está en un proceso de consolidación. Yo creo que la etapa inicial de la aplicación de su proyecto institucional, de su plan de desarrollo, ha sido superada y lo ha superado con muy buenos resultados desde mi punto de vista, donde se han desarrollado las ofertas académicas, las actividades de investigación y las actividades de extensión o de vinculación con la comunidad. Y hoy nos encontramos frente a un inicio de una nueva etapa de gestión con un nuevo desafío que, como señala siempre nuestro rector, lo que busca es pararse sobre dos ejes fundamentales que son la inclusión y la calidad. Me parece que la transformación social que implica la presencia de una universidad en Junín y en la región ya de alguna manera ha sido comprendida por nuestra sociedad y ahora a nosotros nos toca el esfuerzo de dar respuestas a esa transformación social. Ahora, un sector del radicalismo, usted lo sabe, sobre todo los que no quieren seguir en Cambiemos, dicen, bueno, muchos de estos errores que cometió el gobierno los cometió también por no haberle dado tanto espacio al radicalismo, no haber consultado más con este socio fundador que usted dice que es la UCR. ¿Usted qué opina al respecto? Posiblemente sea así desde ese punto de vista. Yo creo que para reclamar espacios y para remarcar errores, primero hay que hacer autocrítica y reconocer los propios y saber decir cuándo nos hemos equivocado. Y creo que el radicalismo vive una situación culposa por producto de distintas circunstancias a lo largo de los últimos años que no nos permite recomponer totalmente ese tejido social.